Ahora que nuevamente podemos salir a la calle, vamos a aprovechar para preguntarle a los madrileños y madrileñas acerca de uno de los temas que después del confinamiento ha llamado mucho la atención, los denominados trabajos esenciales. En este caso vamos a hablar de los repartidores o mejor conocidos como riders. Acompáñenme. ¿Tú pides comida rápida? Pues a veces. Pues la verdad es que no. De vez en cuando sí. No, porque me encanta la calle, me encanta salir, entonces casi como que lo prefiero. ¿Y las veces que las has pedido por medio de dónde lo haces? Pues... ¿Usa aplicaciones por teléfono? No, sí, por teléfono, eso es una aplicación. Pero no me acuerdo de aplicación, ¿cómo se llama aplicación? La tiene todo el mundo. Eso es lo de Europa, ¿no? Sí. ¿Pero sabes quién son los riders? Sí, sí, sí. Sí, los chicos estos juegan en la bici y reparten a las bicis. Vas con el coche y van como locos con las bicis y ya no es la primera noticia que tengo de gente que no les gustaba mucho el tema este de las bicicletas por la carretera. No es solo tener una mochila, pues a mí me parece que es prestar un servicio. Pero bueno, bien, opinión, buena, claro. Hay gente que se está ganando la vida y todo, está muy bien. Mira, el día tiene 24 y yo trabajo 25. Mira, 10 horas diarias, algo así. De 12 a 12. O más, si se puede. De 12 horas. No es uno de los trabajos más guays en los que estuve porque no se gana muy bien tampoco. Creo que es un euro por viaje, ¿no? Ahí si estamos de las 9 de la mañana hasta las 12 de la mañana, son 9, 12. Serían qué, 15 horas diarias para hacerte 20, 30 euros. Una mierda, vamos. En una semana relativamente normal, 150 euros a la semana. Bueno, pues sí, eso que falta todo. Me gustaría dar la vuelta a la pregunta y conocer los beneficios de los tipos que llevan la empresa, de los CEOs y la gente que lleva esa empresa. Vamos a ver cómo sería el balance de un euro por reparto, cuánto ganan ellos en volumen al día. Entonces ahí sí que podríamos empezar a discutir. Y además, o sea, se volvió esencial mientras la pandemia, pero después que termine la pandemia ya no eres esencial. No pared ni un día, trabajé, trabajé y trabajé. Él en los locales, como tal, me entiendo, no iba a retirar. Pero como tal no teníamos... ¿Bajerías, guantes? No, no. No. No tuve las mismas condiciones. ¿Tú tenés que comprarme yo todos mis implementos? Eh, no. Me sentí solo un día que salí a tomar mi labor y solo una señora iba pasando y fue la única que me aplaudió. Me sentí como que, o sea, estoy haciendo mis cosas bien y me motivó. Y hoy en día estoy aquí por esa señora. Porque ellos son trabajadores como puedo ser yo, como mi hermana que está en un hospital, como todo el mundo. ¿Tienes días de vacaciones al año? Eh, no. No, no. Vacaciones, bueno, si el trabajo... No, no, no. Yo trabajo todos los días. ¿Tú ganas por lo que trabajas? Trabajar honradamente, como están trabajando los chicos, pero no explotación. ¿Tienen días de baja ustedes? La baja lo que te dure es la rehabilitación y el tratamiento. Y pedirle a Dios que no ocurra eso. Eso es explotación laboral. Explotación laboral no tiene otro nombre. No tiene otro nombre. Eso sí que tenían que hacer algo porque dicen que todos, para todos somos iguales, no somos iguales para todos. Aquí unos... Siempre paga el trabajador. Siempre paga el trabajador. No estoy muy enterado, pero no son declarados como falsos autónomos o algo así. No estoy muy enterado. ¿Qué les preguntaría? Pues todo, porque no sé nada. Nos obligan a ser autónomos. Por un lado está bien, pero por un lado está mal, ¿ves? Porque una persona que es autónomo tiene un negocio estable. Ese negocio produce para pagar cota autónomo, para pagar recibos, para pagar todo, ¿no? Nosotros somos falsos autónomos porque somos empleados obligados para ellos deshacerse de la seguridad social y deshacerse de los derechos de un trabajador. Nosotros como extranjeros somos venezolanos y tenemos que bailar al son que nos toque. No nos reúnen, no nos dicen, bueno, amarran, reúnenos todo, ¿qué es lo que ustedes quieren? Y vamos a hacer un negocio. Pero no nos llaman, no nos dicen nada, estamos esperando a ver qué va a pasar. Lo que sí me gustaría era que el gobierno llegara a un acuerdo con la empresa y con el trabajador. Es un buen trabajo, pero podría estar mucho más organizado y mejor. Hay muchas formas de arreglarlo, pero nadie habla, nadie dice nada. Todo está callado, todo. Estamos esperando. Mira, me cae un pedido. ¿No? ¿Cae cae un pedido? Sí. Vale, mujer. No.